Historias paranormales e inexplicables. Paranormal. Alejandra Quiroga cuenta. Soñé con una mujer sentada en una camilla de hospital. Vestía camisón rosa y la habitación estaba toda iluminada. Ella me hablaba y se reía. No la conocía hasta que un compañero de trabajo me mostró la foto de su madre fallecida, que había muerto hace unos días. No lo podía creer. ¿Por qué yo soñar con ella, que ni me conocía ni yo a ella? Noemí Sánchez cuenta. Sí, mi mamá. Pasó todo un día conmigo. Sentía su cuerpo metido al mío, abrazándome. La enterramos jueves y viernes. Me cayó un frío dentro de mi piel. No me lo controlaba nada. Hasta que le dije, ¿es usted mamá? Fue algo inexplicable, pero tenía la certeza que era ella en mí. Esa noche me arrodillé y le pedí a Dios permiso para que ella me escuchara y platiqué con ella. No he vuelto a sentir ese frío nunca más y la sueño seguido. Nelson Sarmiento Moreno cuenta. Mi madre se murió hace poco y antes de fallecer se despidió de casi todos, inconscientemente. Y de mí no. Y en estos días estaba dormido. Yo la vi en la cocina. Yo fui, la abracé. Le di un beso en la cabeza. Y ella me miró y siguió para la parte de atrás de la casa. No sé por qué. Yo me devolví llorando. Cuando me desperté, estaba con los ojos llorosos. Para mí, ese día, ella se despidió de mí. Susana Beatriz Esteban Cuenta Estaba dormida. Me despertó algo en la madrugada. Fue el 30 de diciembre. Y estuve despierta sobre el lado derecho. Unos minutos. Cuando me doy vuelta hacia el lado izquierdo, veo en fracción de segundos a mi mamá, que ya no está. Una imagen de seriedad. Que inmediatamente se diluyó. No lo comenté. Pensé en una alucinación. Pero el 6 de febrero, me operaron de urgencia. Y le dijeron a mi familia que tenía 12 horas. Me costó mejorar. Con tres internaciones más. Pero cada vez que me quejo, con el médico me repite. Viva de milagro.